Es un gusto para mí saludarte y compartirte una clase donde aprenderás a hacer unos bonitos ositos hechos con naranjas y una sencilla pero deliciosa receta de gelatina. Estoy segura que será del agrado de toda tu familia, pero en especial de los más pequeños. Acompáñame y aprende cómo hacer paso a paso este diseño en gelatina. En esta ocasión y como pudiste ver en la lista de ingredientes, lo único que usaré para preparar estas gelatinas serán unas naranjas que servirán tanto para el molde como para la receta. Lo primero que tendrás que hacer son dos cortes en la naranja. No importa si estos te quedan redondos o ovalados, pues estos cortes van a servir para dar forma a los ojos del osito. La parte que sacaste no la tires. Resérvala para utilizarla en los siguientes pasos. Con el siguiente corte le vas a dar forma a la cara. Hazlo a la altura de los ojos y te sugiero que esta parte de naranja te quede delgada para que no pese el momento de montarla. En la pieza que forma la cara tendrás que realizar otro corte, tal como puedes ver en el video, pero este no tiene que ser profundo para que al momento que acomodes los círculos que hiciste en el primer paso y que habías reservado se detengan. Con estos le darás forma a las orejas. Y por el momento hay que dejar este lado de la naranja para trabajar con el siguiente. Ahora hay que extraer la pulpa de la naranja. Yo me estoy apoyando de un cuchillo que paso alrededor, pero hay que hacerlo con cuidado para no romper la naranja porque es aquí donde se vaciará la gelatina. Después, con una cuchara termino de sacar la pulpa y le retiro el albedo o la capa blanca que hay bajo la cáscara exterior. Le sugiero que retires en lo posible toda esta capa para que no corras el riesgo de que tu gelatina quede agre. El último corte que vas a hacer servirá para detener la cabecita del oso, por lo que los cortes tampoco tienen que ser profundos y como puedes ver no deben ir a la mitad del diámetro de la naranja. Algo que te va a ayudar a medir donde irá la cabecita es medir su ancho antes de hacer los cortes. Aquí tengo aproximadamente 50 ml de agua a temperatura ambiente con la que voy a hidratar 12 gramos de grenetina. Después de dejarla caer, permito que repose por unos 7 minutos o hasta que se vea como una esponja. Extraje la pulpa de 5 naranjas y esta la paso por un colador para quedarme únicamente con el jugo. En total me salieron 350 ml que es un poco más de una taza. La grenetina la metí al horno de microondas por 15 segundos. Ahora que está líquida le agrego un poco de jugo de naranja para templarla y después la abierto en el resto del jugo. Las naranjas que yo utilicé estaban dulces por lo que no agregué más azúcar, pero en este punto es donde tú debes probar tu gelatina y decidir si la agregas o no algo para endulzar. Para que la gelatina tenga más sabor a frutas estoy poniendo unos pedazos de duraznos, pero esto es opcional. Después de vaciar la gelatina refrigeré hasta que cuajara. Decoré con unos pedacitos de fresa para darle un contraste de color y le diforma los ojitos con unas chispas de chocolate. Y aquí te estoy mostrando cómo se ven estos ositos de naranjas ya terminados listos para degustar. Espero que la idea te haya gustado y que te animes a replicarla y que como has venido haciendo me ayudes compartiendo este video en tus redes sociales para que sigamos aprendiendo y creciendo en el canal. Fue un gusto haber compartido estos minutos contigo. Te invito a que al terminar esta clase continúes viendo las demás que están disponibles en el canal y que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.